hola qué tal chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de este su canal sour 16 hoy es un vídeo especial chavales porque es el primer partido de fifa 20 que voy a subir a mi canal la espera terminó a chavales y con ello un juego más en el fifa 20 es una gran ocasión para disfrutar vemos aquí jugadores a seguir ellos tienen a di maría yo tengo a jayon sancho a préstamos sólo me queda ese partido y pues nada chavales ojalá les guste el vídeo y si ya se suscribieron les agradezco y si aún no lo han hecho que esperan es totalmente gratis aquí abajo suscribirse en rojito ahí dice con sólo un clic no se tardan ni cinco segundos espero y se suscriban chavales muchas gracias y pues nada ojalá y no los defraude en este primer partido de fifa 20 que voy a subir a mi canal vamos allá chavales que nos espera un juegazo la verdad mi racha en este fifa 20 es una vergüenza 10 partidos perdidos sólo como 5 ganados 10 partidos perdidos 5 ganados algo así en mi racha pero apenas estoy agarrando práctica a la mara quién es ese güey viene sancho jaydon con el centro bueno bueno buen intento qué pedo cómo te gana esa espericito no 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 puede ser o fue ahí que no se entre que no se entre que no se entre y ya se entró sólo gojo jojo qué falla eh angelito dimaria la fallado a bocajarro ni yo fallo esos goles nos hemos salvado chavales minutos 8 hay un jugador muy bueno que tengo en mi plantilla se llama mateo Wendouis Algo así, es este güey No, este no El, Wendouzi Juega en el Arsenal Yo le apodé el Rabiot Pirata Me ha salvado La chamba en muchos Partidos De estos Ojo No Esa no es nada buena Bien Vamos, cabrón Bien, ganamos Sancho A este le caña Bien Uh, que toquecito Buena, buena Uh, que bien Pega Vamos Fue ceguito, fue ceguito Vamos, vamos, vamos Vamos chavales 1 a 0 Minuto No sé qué minuto va Pero el jugador Se llama Seca Con el dorsal 21 La cruzó Excelente Vamos Minuto 17 Chavales Con el pie derecho Estamos de visita En este modo de Squad Battle Que me han comentado Que es muy bueno Suscríbanse a mi canal Les tendré modo carrera También Aún no lo he comenzado Pero Se vienen cosas Buenas Tenemos modo vuelta También Modo historia En sí Así que No se despeguen Del canal Cavani Que pase Que pase Chavales Uh Ataja Donde el arquero Ataja Donde el arquero Sacando las papas Ahí cuando se necesita Excelente Mira A mano derecha 1 a 0 Ojo que va a tocar Ahí el corto Ya me la sé Ya me la sé Que no pegue 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 Eh Eh Que pedo Se pasa entre todos Entre todos Entre todos No puede ser No puede ser Está bien Está bien Minuto 29 Me parece justo El marcador Hasta el momento Ahí se lleva La mocha Tranquilo Eso es Falterby Se subió A la moto Buena Cabrón Ya voy a estar Perdiendo Pero 1 a 1 Está el marcador Qué minuto va Está a punto de acabarse Que no me vayan a clavar El goleciño Ojo Se acabó el primer tiempo Chavales El marcador 1 a 1 Pero Me parece que es injusto Hasta ahorita Porque ellos han llegado Mucho Más que yo Veamos las estadísticas 10 tiros Es ridículo Esto Es ridículo Chavales Me da vergüenza Ver esto 1 a 1 El marcador 10 tiros 6 a puerta Del rival Un gol Un tiro Y solo ese Es el que he hecho En este En este partido Posesión Ellos me ganan Por 56 Y pues nada Chavales Pues A revertir eso ¿No? Como dicen Eso se trata De goles Así que El que meta más Es el que va a ganar No importa Cuántos tiros hagan Voy a intentar Ganar este partido Para Para ustedes Chavales Gracias por el apoyo Ya vamos a llegar A 100 Suscriptores Todo Gracias a ustedes Y vamos por más ¿Cómo hay que no? Sí Muévete 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 Pega 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 No 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 Ya la he tenido Chavales La he tenido No le pude pegar bien Buen dosis Buen dosis ¿Quién gana? ¿Quién gana? Oh No 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 Centro Pasado No 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 Esto es de risa Si gano este partido Sería la injusticia más grande Del FIFA No veo el pirata A ver cuánto queda Cinco minutos Nada más Muévete 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 Que nervioso Es que siento que va a caer el gol A último minuto Sí Me equivoqué El juego es un cambio Va a meter este cambio Que ya veremos cómo le sale No sabes ni yo Le están parado Que baile Le están pegando Sí No No ¿Qué? 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 No 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 Han marcado fuera del lugar Han marcado fuera del lugar No puede ser chavales No puede ser No puede ser No 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 Maldición 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 Grité Grité En vano No Recorte Túmbalo Túmbalo Que no te meta el gol Que no te meta el gol Fuera del lugar No puede ser Cabón Pestejé el gol Y Último minuto de juego En este modo de juego Si empatamos Nos vamos a tiempo extra Y Pues vamos a darle A tiempo extra Chavales Dale 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 Que se puede Que se puede 19 tiros 11 a puerta Yo 3 tiros 3 a puerta Pero solo un gol De cada lado Ha estado difícil esto Tenemos que ganar Tranquilos No vayan los 3 Unos crueles 30 minutos extra Para definir el partido Ángel y María Puro balón Puro balón Bien Saque de meta Saque de meta Por encima Por encima Por encima Vamos a Meter el último cambio Entro Groly Salió Storm Díganla Mamá Que en 2 minutos Están ahí Cenando con ella Ay no puede ser Vamos No te entregues así Vamos Rabiot Pirata No, 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 no Nada Vamos ¿Cuántos? Se acabó el primer tiempo El tiempo extra Seguimos 1 a 1 Y que ya empezaron mis nervios Porque no sé Para nada tirar penales Eso Tuve una Ah ese es el gol Tuve una que decidí Regresar la pared Y era para tirar Me falla siempre La última decisión Frente al arco Di María Ya no tiene piernas Ya no tiene piernas Que si me la clava aquí Lloro Uf Si no me la clavan aquí Nos vamos a penales Chavales Nos vamos a penales Y no me la clava aquí Hostia Salimos Salimos Que no se dé la vuelta Que no se dé la vuelta Vámonos Madre penales Nos vamos a penales Chavales Para que vean La nueva La nueva forma De tirar penales En el FIFA 20 22 tiros Y solo yo 4 tiros A puerta O sea 4 tiros Los 4 fueron a puerta Y el 22 tiros 12 a puerta Pero lo importante Son los goles Lo importante En el fútbol Son los goles Y quedamos 1 a 1 Así que vamos A ver si tenga El mejor remate Tendrá tirar Obviamente Aquí es uno que tiene mejor No puede ser Bueno chavales Vamos a darle Vamos a darle Nos toca Parar A la izquierda Uy no Me la cago Me la cago No No se tirar penales En este No se tirar penales Me la paro Me la ha pagado La paro La paro La paro La paro Buena Vamos Pero tengo que clavarla Tengo que clavarla Tengo que clavarla Tengo que clavarla Para empatar Clávala Para empatar Clávala Para empatar Clávala Para empatar No puede ser La falla La falla La falla Hemos perdido Ah, si la fallo Si la fallo, ganan Buena Si la paramos, seguimos en el juego La paramos, por favor La paramos, la paramos, la paramos Nada Hemos perdido, chavales En ronda de En tanda de penales, mejor dicho Una disculpa Hice todo lo que pude Uno a uno, me anularon un gol Que no fue checado en el bar Siento que es una injusticia No es cierto, merecía ganar De sobra este Este equipo, así que nada chavales Ojalá y les guste este video No olviden suscribirse y denle like al video Si les gustó Y si no les gustó Comenten que puedo hacer Que puedo cambiar Si no quieren ver Mi horrorosa cara aquí Pero nada chavales, ojalá Y me sigan apoyando como lo han hecho hasta ahorita Vamos por los 100 subs Y vamos por más Como de que no Nos vemos chavales Hasta luego Everybody fucking jump Chau demvida Chau demvida Chau demvida Chau demvida